Aquí y bueno, acá John podrá dar fe que más que nada él ha escuchado cosas aquí. Lo que pasa es que él tiene el aura muy sutil, muy débil. Por eso lo estafa. Él tiene el aura de un niño de 8, 9 años. No te creo. Se le ve, yo si lo veo, hay una ternura, quiero darle la tetita. Y llegará a tener 50, 60 años y seguirá siendo así. Ya. O sea, cualquier cosa a él lo va a poner. Entonces, por eso es que tú sí te has asustado aquí. Porque él abre puertas con su propia energía. Mientras no sean piernas. Mira, yo te contaré, Ronald. Una vez él me llamó incluso, yo me había ido de aquí. Él estaba solo aquí, me llamó asustado a preguntarme si yo estaba en el cuarto haciendo bulla, haciendo tonterías. Ahora comprende lo del desdoblamiento. Tal vez haya sido tu cuerpo astral que estaba ahí buscando algo en ese momento. Mi colla. Este man nos decía cuando llegué que se había asomado a la ventana porque no quería estar así como que se asomó a la ventana como para distraerse. Pero una buena técnica o táctica que pueden usar en ese momento es apagar todas las luces y tomar fotos con flash. Así aleatoriamente. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para ver al diablo? ¿Para ver quién es esa entidad? Porque puede ser un ser de luz y él tuvo miedo a un ser de luz. O sea, de toda la mata, dice, puede ser algo bueno o algo malo. Sí, por supuesto. Si hay seres queridos que mueren y nos quisieron mucho en vida y regresan para darnos aliento, sanarnos o ver si estamos bien en este plano o quedaron cosas pendientes. ¿Perdones? Ok. Ok, ok, ok. Yo, mi papá se murió hace el 2016, pero yo siempre sueño con mi papá. Entonces él está tratando de darte un mensaje. Que me dé plata. Es que posiblemente en ese mensaje que te quiera dar luces de qué es lo que tienes que hacer en tu vida para lograr esas situaciones. Escúchame, yo siempre sueño que él, son como que tres tipos de sueños con él. O bien estamos conversando y yo sé que él está muerto, pero me da absolutamente igual. Ok. O bien estamos en un mundo donde todavía no ha muerto y estamos paseando y haciendo cosas que hacíamos cotidianamente. Y solo una vez me pasó que yo soñé con él. ¿Qué más? Donde me hacen asustar los golpeos. Que yo soñé que él estaba, o sea, que él ya era un demonio. Que yo sabía que él estaba muerto y que me estaba haciendo asustar y que era una entidad como mala. Entonces, recién esa noche yo me asusté. De ahí siempre me ha gustado soñar con mi papá. Pero recién esa noche que lo soñé como una cosa mala, ahí me dio. ¿Puedo preguntar algo? Pregunte, joven. ¿Cómo falleció tu papi? De cáncer, murió de cáncer. ¿Se despidió de ti? Sí, sí. De hecho, él me esperó. ¿En el lecho de muerte? Sí. Ok. ¿Qué edad tenía cuando murió? Mi papá 73. Ok. Siento que todavía tenía muchos años por vivir en este plano físico. De pronto. Y lo que está tratando de decirte es que está a tu lado en calidad de ángel de la guarda. Voy a llorar. Y cuando tengas la oportunidad, pues recuérdalo en alegrías, no en tristezas. Y llévale flores amarillas a su tumba. Tenemos sus cenizas en mi casa. Ah, ok. Uy, Dios. Perfecto. Vaya nomás. Y, o sea, parte de su esencia está en tu casa. Ok. ¿Pero tienen ropa, accesorios, cosas que pertenecieron a él? En manta. Porque mi papá falleció en manta. Ok. Ok, pero ¿no trajeron nada acá aparte de sus cenizas? Yo tengo una almohada de él que fue con la que él murió. Porque a él le dio una trombosis en el brazo y él apoyaba su brazo en esa almohada. Genial. Porque yo duermo con esa almohada. Los objetos guardan la energía de las personas en vida. Por eso es malo heredar la ropa de los muertos. ¿En serio? Sí, no heredé nada de ropa, pero sí la almohada. Y el ecuatoriano y el guayaquileño le encanta pelearse cuando se muere el abuelo por los zapatos, los ternos, el colchón, la almohada. Pero si ese pobre hombre tal vez estuvo 10, 15 años con una enfermedad terminal que le provocaba mucho dolor, cuando te acuestas en ese colchón, comienzas a tener los mismos síntomas, energéticamente hablando. ¡Uy, la madre! Y del almohada no, porque te juro que a mí me encanta, o sea, a mí me da... Es que él está ahí, pues, contigo. Pero no me da dolor ni nada, mi papá murió de una enfermedad terminal. Sí, pero es que ya lo superaste. No todos los seres humanos... Yo conozco personas que lloran 50 años o muertos. Hay personas que al siguiente día ya están, ¿sabes qué? Sigamos adelante, o sea, depende. Entiendes, pero siento que todos esos sueños y esos mensajes en algún momento te van a guiar en tu vida. Ojalá. Sí, sí. Te guías lo que necesito. Pero es que tienes que abrir tu corazón a la fe. Oye, eso sí es lámpara, Katy.